... Donde habían pacientes hoy quedan salas vacías y los restos de lo que dejó el incendio del hospital San Borja. Así luce el recinto hospitalario a pocas horas de vivir estos complejos momentos. Ya más tranquilos, los cerca de 2.600 funcionarios que trabajan en el recinto reúnen las cosas que quedaron Tras el angustiante y dramático incendio, por ahora esa es la prioridad, aunque la incertidumbre también les hace preguntar qué ocurrirá con ellos durante este tiempo en el que el hospital estará sin pacientes y en proceso de reconstrucción. Todos quedaron de llamado, es decir, cuando nosotros como hospital los necesitemos para que vayan a ayudar a los establecimientos de salud donde nosotros derivamos los pacientes, van a ser ciertos contactados y derivados hacia ese lugar. Efectivamente se sigue pagando sus remuneraciones porque ellos siguen prestando funciones. Pasillos mojados, oficinas quemadas, salas y equipos totalmente dañados. Situación que complica el regreso al funcionamiento del hospital y con consecuencias para toda la red de salud metropolitana. Esto es realmente una tragedia desde el punto de vista de salud. Nuestros pacientes que tenían citaciones en CDT, cirugía, etcétera, no concurran al hospital esta semana. No hay claridad de cuándo volverá a estar operativo el hospital San Borja. Tampoco la tienen los más de 350 pacientes que tuvieron que ser rápidamente evacuados y reubicados en otros recintos. Me dijo que no tienen fecha de cuándo lo van a volver a trasladar hacia otro centro asistencial, pero que por lo momento sí va a quedar allá. Están bien, están todos estables, se pudieron trasladar en las mejores condiciones y acá están recibiendo todos los cuidados. Cuatro mil prestaciones diarias suspendidas y que deberán ser resueltas en otros recintos, al menos hasta que los trabajos de reconstrucción terminen, para que finalmente el hospital San Borja sea dado de alta.